Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Amén. Muy buenas tardes. ¿Están con gozo, con alegría? La verdad que ver la Iglesia así da mucho gozo, mucha alegría. Agradecidos al Señor de poder estar en esta tarde con ustedes. Gracias al Señor, hemos llegado bien. Reciban los saludos de los hermanos de Chivilcoy, agradecidos. Y para nosotros es un honor, es un honor estar en medio de ustedes. Estar en estos ambientes donde se puede respirar la presencia de Dios. Qué bueno. Así que, vamos, tome ánimo y dele gracias al Señor por este tiempo, por lo que se está viviendo, por lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que estar atentos. Amén. Atentos a la palabra. No solamente poder escucharla, sino oír bien con el espíritu. Y poder tomar nota, pero después tenemos que volver a leer. Siempre digo algo que mi suegra decía siempre, debemos de ser como las vacas, que rumean, se echan después y rumean. Bueno, usted no se eche, después siéntese en su casa y que pueda volver otra vez a comer los puntos que usted ahí va subrayando. Me encantó lo de los premios, muy bueno. Y me encantó que mañana es el cero kilómetro. Está bueno porque vamos a estar. Qué bueno saber que en este tiempo que estamos viviendo, debemos de saber que lo que decía recién, que no solamente saber que lo que escuchamos tiene que quedar solamente pegando vuelta en nuestra mente, sino que tiene que bajar a nuestro espíritu y tiene que llegar a una acción eso, ¿sí? Todo lo que se nos está enseñando, lo que hemos tomado, lo que seguiremos comiendo, ¿sí? Si estamos poniéndolo por obra, yo tengo que revisarme, yo tengo que mirar en mi interior. Si todo lo que estoy escuchando yo lo puedo poner por obra. Porque eso es lo más importante. Porque de oír solamente oyendo no se hace nada, sino que debemos de poner por obra. Amén. O al menos si lo estamos trabajando en nuestras vidas, que cada día podamos trabajar. Yo no digo que de repente salga haciendo todo lo que se pueda llegar a decir en este congreso, pero es de a poco, es de a paso. Amén. Porque habrá momentos donde nos daremos cuenta si fuimos oidores olvidadizos o hacedores de la palabra. O dejamos pasar esa palabra de largo. O fuimos hacedores de esa palabra. Que nos paramos, que volvemos a comer. Y lo más importante, que nos miremos por dentro. ¿Qué es lo que necesitamos? Amén. Entonces, siempre hay una causa del por qué nos llega una palabra. Y nosotros podemos a veces, tal vez, ignorarla. Tengamos cuidado de no ignorar la palabra que viene de parte de Dios. Quizás no lo podemos ver, pero Dios siempre tiene una causa de poderla enviar para cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros realmente podamos ser oidores, hacedores de esa palabra. Y bien, hacemos, recibimos con la mejor disposición la palabra. Pero, ¿qué hacemos luego? Que realmente nosotros podamos ser hacedores de esa palabra. Debemos de saber que no bastará reconocer al Señor como nuestro Señor solo de palabras y tenerlo en nuestra boca, como se tiene a Jesús. Mi abuela tenía a Jesús en la boca, pero después de su vida hacía cualquier cosa. Y a veces los cristianos, los que venimos a todas las reuniones, los que venimos a todos los eventos, tenemos al Señor en nuestra boca, pero no lo podemos procesar en nuestro espíritu. Amén. Entonces, que realmente Dios nos ayude, que no nos pase. Mire, vamos a leer lo que dice Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, decía Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No solo que digamos, Señor, Señor, Jesús, que tengamos, ay, si Dios quiere, ay, siempre Dios quiere. Y hacemos jueguitos con esas palabras. Pero que realmente nosotros podamos poner por obra todo lo que recibamos. Y no solamente tenerlo en la boca. Debemos amarlo con todo nuestro ser. Y si lo amamos de esta forma, con todo nuestro ser, daremos buen fruto. Diga conmigo, daremos buen fruto. Yo sé que acá hay buena tierra, hay buenos árboles. Y qué bueno que aunque no fuera el tiempo, demos fruto siempre para nuestro Señor. Amén. Por esta causa Dios nos ha dado su espíritu para que entrelazados con mi espíritu podamos hacer lo que le agrada al Padre. Amén. Es necesario para nuestras vidas que nos arrepintamos de nuestros errores. Que vivamos una vida que realmente si yo veo que he estado mal, que he accionado mal, que algo que he hecho mal, me pueda arrepentir de errores y de pecados. Porque a veces decimos errores, pero son pecados. Sí, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones. Que podamos vivir una vida santa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que vivamos una vida santa. Porque Él es santo. Y si Él, yo lo he tomado como mi Padre, Él es mi Padre. Me compró con sangre preciosa, me limpió, me perdonó. Éramos de Él y me volvió a comprar a precio de sangre. ¿Cómo no voy a amarlo con todo mi ser, con toda mi vida? Y tratar de cumplir con su palabra. Tratar de caminar en su palabra. No cumplir, caminar en su palabra. Que podamos amarnos los unos con los otros. Porque a veces decimos que amamos a Dios, pero por ahí tenemos cierto algo que no me llevo bien con mi hermano. Que podamos amarnos. Dejar las diferencias de lado y podernos amar como el Padre quiere. Que nos amemos. Amén. Porque verdaderamente la voluntad de Dios es nuestra santificación, amada iglesia. Y no estoy hablando de nada nuevo, pero en la repetición viene la enseñanza. Realmente la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto me lleva a trabajar cada día en la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que yo estoy tomando? ¿Qué es? Sí. Efesios 5, 15 y 16 dice así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. Yo tengo que estar mirando constantemente cómo yo estoy viviendo. ¿Cuál es mi hablar? ¿Cuál es mi accionar? Yo tengo que tener cuidado. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Que podamos aprovechar todo el tiempo que tengamos en esta tierra para agradar a nuestro Dios. Para agradarlo a Él. Yo no quiero que en aquel día el Señor me diga lo que habló en la parábola de los cimientos. Y todos la conocemos muy bien. Pero vamos a leerla en Mateo 7, 24. Al 27, dice así. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todos conocemos tanto esta parábola y se nos ha enseñado tanto, pero vamos a sumar un poquito más. Dice que el que oye estas palabras y las pone en práctica, no el que las oye, las escribe y se las olvida, que la pone en práctica. Yo oigo y me miro en mi interior y si veo que algo no está siendo como la palabra me está alumbrando, yo tengo que corregirme. Yo tengo que salir de ese estado y empezar a poner en práctica, ¿sí? Porque es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye mis palabras, fíjese otra vez, aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y vino la misma tormenta, diga conmigo, vino la misma tormenta. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Estas dos clases de oidores están representados por dos constructores. Uno que construyó en un lugar firme y fuerte. Y todos sabemos que construir en la roca sabemos que es Cristo. Amén. Entonces, esta parábola nos enseña a oír y a hacer lo que oímos, no a dejarlo pasar. No es que yo estoy escuchando y de repente por ahí digo, ay, a ver, qué pena que no vino fulanito porque qué bien le vendría la palabra. No, es para vos, es para mí. Amén. Miremos no cada uno a nosotros mismos porque gran tarea tenemos. Gran tarea tenemos de mirarnos y estar corrigiendo lo que Dios está hablando. Y yo estoy oyendo, tengo que ponerlo por práctica. Amén. Esto nos enseña que realmente debemos oír y hacer lo que oímos. Sabemos bien que la roca nos habla de Cristo. Él es nuestro cimiento y toda otra cosa fuera de Cristo está en la arena. Toda otra cosa que esté fuera de Cristo lo edificaremos en la arena. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo ser humano. Te probará a vos, me probará a mí, probará a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Nadie va a quedar librado. Toda tormenta que viene es para probarnos la obra que nosotros, a dónde hemos edificado, sí, la casa se derrumbó cuando vino la tormenta. Fíjense que cuando más la necesitaba el constructor, no le quedó nada. Cuando más necesitamos la vida del Señor en nuestras vidas, es cuando viene la tormenta sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre tu vida personal. Y ahí nos damos cuenta dónde estamos parados. Si fuimos a parar con otro montón de arena o todavía estamos firmes en la roca. Tal vez un poco despelucados, pero estamos firmes. Tal vez se nos ha corrido un poco el maquillaje, porque por ahí se corre. Pero estamos firmes. Qué importante es poder escuchar esa palabra, oír la palabra y ponerla por práctica. Porque vendrá ese tiempo de tormenta. Cuando el constructor más la necesitaba y esperaba que fuera al refugio, no lo tuvo. Fuera de Cristo no hay refugio. Fuera de Cristo no hay nada. Y nosotros debemos de decirnos constantemente que fuera de Él no hay nada. En el día de las circunstancias es cuando más necesito yo estar seguro. En el día malo, cuando venga el día malo, cuanto más la iglesia, cuando más cada uno de ustedes necesita estar firme. Por eso que yo tengo que velar dónde estoy parado. Sí, en el día de la aflicción necesitamos encontrarnos y estar en reposo con Él. Y puede venir grandes tormentas, puede venir lo más oscuro que pueda existir sobre la vida de cada ser humano. Pero cuando nosotros estamos en Él, tendremos luz. Cuando nosotros estamos en Él, tendremos esperanza. Cuando yo estoy en Él, no seré destruida. Amén. Por eso que realmente tenemos que mirar dónde yo estoy construyendo. Amén. Y debemos de trabajar esa vida en el Espíritu cada día. Cada día yo debo de trabajar esa vida en el Espíritu. Si su palabra fue y es mi alimento, yo estaré fortalecida en Él. Ahora, cuando somos oidores y nos olvidamos, cuando viene el momento, no sabemos para dónde agarrar. Y qué triste, porque a veces vemos y escuchamos y aconsejamos y vemos creyentes de toda una vida que se agarran los pelos, que caen en depresión. Y a veces uno se hace esa pregunta, ¿y dónde está el Señor? Amada iglesia del Señor, que verdaderamente podamos ser oidores, hacedores de la palabra. Y que podamos trabajar esa vida en el Espíritu para que cuando venga lo que tenga que venir, nadie está llamando a la desgracia. Pero todos seremos probados y nosotros tenemos que estar firmes. Amén. Nosotros vamos a poder afrontar toda circunstancia, toda tormenta y todo lo que conlleva esa situación. Que cada uno de nosotros que invoquemos el nombre de Cristo, nos alejemos de todo lo que nos separa de Él. Que nos alejemos rápidamente, todo lo que me separa de Él, para poder yo estar bien cimentada en Él. Hay algunos cristianos que descansan en el puro oír y solo oír y sin ir más allá, sus cabezas están llenas de emociones. Se llenan sus cabezas de emociones, pero están vacías de Él. Estos son días clave donde nosotros podemos ponernos y llenarnos cada día de Él y aprender que esa llenura de su Espíritu tiene que estar siempre. Siempre. Amén. Esa llenura de su Espíritu tiene que estar siempre en mi vida. Pero cuando escuchamos y ponemos en práctica la palabra de ella, trae cambios a nuestras vidas. Y eso es otra de las cosas que yo quiero dejar bien en claro. Cuando la palabra, cuando escuchamos, oímos y hacemos lo que oímos, hacemos lo que el Espíritu nos empieza a hablar y nos empieza a despertar. A veces escuchamos una palabra y nos despierta a la madrugada. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y decimos, pero no fue esta semana, fue y no sé cuándo fue. El asunto es que Dios te había hablado y después te tuvo que despertar para volver. Obedezcamos a esa palabra y vayamos en oración por esa palabra. Cuando escuchamos y ponemos en práctica la palabra, ella trae cambios a mi vida. Nada de lo que escuchamos de Dios va a quedar solamente ahí. Sí, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuántos conocemos estas palabras? Son palabras tan conocidas y muy escuchadas, pero vuelvo a decir, en la repetición, esta palabra nos tiene que enseñar. Amén. Bien, levantemos su palabra en alto y estemos preparados porque vendrán a buscar una palabra a tu vida. Vendrán a pedir ayuda y tenemos que estar preparados. No podemos decir, ay, yo estoy hoy con mucha tormenta en mi vida. No, 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 tenemos que estar preparados, iglesia. Y no es solamente para los pastores, toda la iglesia tiene que estar preparada porque hay muchos sedientos, hambrientos, desnudos espiritualmente que están necesitando una palabra. Y nosotros tenemos que estar alerta para darle esa palabra. Muchos vendrán a buscar una palabra y por ayuda de cada uno de nosotros. Y tendremos que darle una palabra de fe, de esperanza, pero sobre todo una palabra que estemos viviendo. Si queremos que haga efecto esa palabra, tenemos que darle una palabra que estemos viviendo. Amén. Que siempre podamos portar una palabra del Espíritu. Y esto no viene solo por el oír, sino por el hacer. No seamos oidores solamente, no oigamos en vano la palabra de Dios. No sé, una vez mi esposo contó cuántas de las veces oímos una palabra, pero muchas de las veces no la ponemos por obra. Que tengamos cuidado, que realmente no oigamos en vano la palabra de Dios. No es que venir, ay, qué lindo este tiempo de congreso, me encuentro con tal, con cual. Fíjate qué es lo que Dios te está hablando. Tomá nota y volvé a comer esa palabra. Como dije al principio, siempre hay una causa por la cual Dios envía su palabra. Siempre hay una causa por la cual Él envía su palabra. Romanos 8, 11 y 12 nos dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Amén. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es su Espíritu el que nos gobierna para poder vivir de una forma que sea agradable a mi Dios. Amén. Cuando Él guía y nos gobierna, viviremos en un estado de reconciliación. Qué bueno, qué bueno. Pablo esperaba que los cristianos vivan normalmente en esa condición espiritual. Y Gálatas 6, 7 y 8 dice así, No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Que realmente nosotros podamos sembrar para agradar al Espíritu. Que cada día miremos, sí. Y bueno, ahí hay dos clases de siembra. Una para la carne, ya lo sabemos. Y otra para el Espíritu. Así será la rendición de cuenta en el más allá. En el gran día del Señor donde todos nos presentaremos para rendir cuenta. Todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. Amén. Todo vamos a rendir cuenta delante del Señor. Entonces, sembrar para el Espíritu nos habla de santidad. No solo de conducta y en palabras. Sino también en los pensamientos que se albergan en nuestra mente en cada momento del día. Que realmente nosotros podamos comer de esa palabra. Dice Filipense, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que podamos pensar en eso. Que cada día nuestro pensamiento no divague por lo que está pasando en el mundo. Sino que podamos pensar en esto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Amén. El carácter y la conducta empiezan en la mente. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas que le damos cabida en nuestros pensamientos. Y todo sale de ahí. Debemos valorar lo que Dios nos dio. Debemos valorar cada día lo que Dios nos dio. Y es la vida de su Hijo. Él se dio por nosotros y nosotros debemos alimentarnos de Él. Cada día es mi obligación alimentarme de Él. Que cada día pueda yo estar trabajando en esa vida del Espíritu. Que cada día yo pueda tomarme un tiempo y estar a solas con el Señor. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero agradarte. Porque todos queremos agradarle. Todos queremos servir al Señor. Todos queremos agradar a nuestro Dios. Pero muchas de las veces, en el vivir diario, nos vamos para otro lado. Nos desenfocamos. Y salimos haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Que realmente, que nosotros podamos agradarle cada día al Señor. Cuando llegamos al Señor, todos, todos, vinimos con nuestras almas cargadas de pecado, nuestros corazones llenos de malos hábitos. Llenos de malos pensamientos a causa de quién gobernaba nuestra vida. Pero una vez que llegamos a Él, Él nos limpió. Él nos dio vida nueva. Él nos dio una vida nueva. Vivamos, vivamos en esa vida. Cada día, cada día. Si Cristo vive en el creyente por su espíritu y el creyente vive para Cristo, para Él, todo lo que hace realmente tendrá, traerá bendición a nuestras vidas. Amén. Esto nos hace vivir una vida reconciliada con Dios. Todos los días poder estar reconciliado con nuestro Dios. Y es por lo que realmente yo puedo estar viviendo. Que cada día podamos estar reconciliado con nuestro Señor. El que está en Cristo es aquel que guarda y pone por obra su palabra. Y lo re-sabemos, lo re-escuchamos. Pero pongamos por obra su palabra. En el tiempo que vivimos será muy evidente reconocer cuánto tengo del Señor o cuánto me falta de Él. Trabajemos para que el Señor crezca en nuestras vidas. Amada iglesia, trabajemos para que Él crezca cada día en nuestras vidas. Que cada día pueda crecer la vida de su Hijo en nosotros. Y que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos andar, caminar y hacer lo que tengamos que hacer. Amén. Cuando Cristo está en nosotros, lo primero que se hace presente, ese es el fruto del Espíritu. Y se hace más visible el amor, el gozo, la amabilidad, la paz, la paciencia. Oh, la bondad, la fidelidad, la humildad. Dominio propio, dominio propio. Son todas herramientas que necesitamos y están disponibles para vivir una vida con Dios y con los hombres también. Que realmente, que cada día podamos nosotros tener ese tiempo de poder, de darnos el tiempo de poder estar en el Señor. Y decirle, Señor, ¿qué verdaderamente yo tengo que hacer? Y Él te va a dar herramientas. Él nos da herramienta. Amada iglesia, el Señor te dará herramienta para lo que tengas que hacer en esta tierra. Amén. Él no te llamó y no te dio nada. Él te llamó y te dio todo, que es la vida de su Hijo. Él te llamó y te dio todo. Él me llamó y me dio todo. Aleluya. Es la vida de su Hijo. Y esto solo lo puede hacer verdaderamente. El Espíritu Santo puede producir en nosotros cada día. Ese querer conocerlo cada día más y más a Él. Conocerlo cada día más y más a Él. Amén. Debemos realmente dejar muchas cosas de lado. Nos dice la palabra, despojate de todo, todo lo que sea malo, sí, de amargura, de ira, de enojo, de gritería. Despojémonos cada día, cada día de algo, de las sobras de la carne. Porque de esa forma no vamos a crecer. Debemos de ir despojándonos. Amén. Estos días, en estos días, escuché que nuestro problema no es la ideología de género ni con el enemigo. Sino realmente nuestro problema es que no podemos mantener una vida en el Espíritu. Yo tengo que mantener una vida en el Espíritu. Y dejemos que el mundo siga sus pasos. Pero nosotros como iglesia crezcamos y caminemos en Él. Amén. Para darlo a conocer, para darlo a conocer. Muchas veces nos preocupamos más de lo que hace el enemigo que de estar llenos de Él. No te preocupes. Porque a veces nos admiramos y miramos noticias y estamos más preocupados de lo que hace el enemigo, de lo que nosotros podemos hacer, que tenemos a Cristo. Y es llevarlo al lugar donde estamos. Y es llevarlo al lugar donde estamos. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie para poder hacer una oración juntos. Y que verdaderamente nuestra preocupación tiene que ser oírlo a Él cada día. Oírlo a Él cada día. ¿Qué es lo que está diciendo Él a mi vida, a mi espíritu? Por eso es tan importante congregarnos, no dejar de congregarnos. Desde que vino la pandemia muchos se quedan viéndolo por YouTube, por lo que lo pasen, ¿no? Pero muchos se quedan viéndolo desde su casa y es tan cómodo, pero lo que pasa es que después te olvidás de algo, te levantás y ya perdés el hilo de la predicación. Es importante verdaderamente que nosotros nos ocupemos de poder oírlo a Él. Y estos ámbitos son lo mejor que podamos tener entre todos los hermanos. Porque se crea un ambiente que en nuestra casa, por más que ponga fuerte la televisión, no se puede lograr. Estos ambientes se logran cuando estamos los unos con los otros glorificando, alabando, dándole gloria y honra a nuestro Señor. Por eso que vengamos siempre con gozo, con alegría. Dejando de lado todo lo que nos toca pasar, nos toca vivir. Dejando de lado porque mi Dios se merece lo mejor. Mi Dios se merece lo mejor, la mejor alabanza. Mi Dios se merece la gratitud. Yo tengo que dejar de lado. Yo no puedo venir a estos ambientes a buscar como antes. Entonces, íbamos a la iglesia católica y íbamos para que realmente rezar algo y decir algo repetida, oraciones. Yo tengo que venir a estos ambientes y recibir el ambiente del Espíritu Santo, que es lo que me quiere decir, que es lo que me está diciendo. Y no puedo, si bien, claro que vas a venir con tu problema. Y no lo dejes en la vereda, porque por ahí te des la tentación que cuando te vas, te lo llevas. Dáselo al Señor. Entregale tus problemas, tus dolores, tus incertidumbres. Entreguémoselo al Señor. Y trabajemos cada día, cada día para que Él crezca en nuestras vidas. Trabajemos para que Él crezca en nuestra vida. Y que esa vida del Espíritu empiece a crecer cada día más. Y no es que te va a patinar todo lo que te pasa. No, no, sí. Pero no te va a detener. No te va a amargar. Porque nuestro Dios viene con su amor precioso y te envuelve. Y podemos seguir adelante. Y podemos seguir haciendo su obra. Que es entregar su palabra. Es entregar su palabra. Podemos seguir haciendo su obra. Amada iglesia del Señor. Que nada te detenga en este tiempo. Porque siempre va a haber menesteres. Siempre va a haber cosas. Pero nuestro Dios es sobre todas esas cosas. Y yo lo voy a amar. Y voy a servirle. Y voy a darle gracias. Porque Él viene en fortaleza para nuestras vidas. Quiero que cierres tus ojos y le des gracias al Señor. Gracias por este tiempo que se está viviendo. Gracias por este congreso. Este ámbito. Donde recibimos tanta palabra. Y que esa palabra después la podamos volver a comer en nuestra casa. Y que la podamos volver a oír. Y que la podamos volver a oír. Y que oremos esa palabra. Y que la empecemos a poner por obra. Que hermosos son estos ámbitos. Parece que nunca nos queremos ir. Cuando estamos. Pero estos ámbitos también se pueden lograr en nuestro hogar. Cuando nosotros estamos a solas con nuestro Dios. Y no es que le vamos a llevar todas las quejas. Y todos los dolores. Sino decirle gracias Señor. Porque en ti yo tengo la salida. Gracias mi Dios. Porque en ti yo puedo seguir. Gracias mi Dios. Porque por medio de tu Espíritu Santo. El que nos da vida. Podemos caminar. Y podemos seguir llevando tu palabra. Y poner tu palabra en alto. Que nada te detenga iglesia. Que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Muchas veces nos preocupamos más. Por lo que está haciendo el enemigo. Que por lo que está haciendo el Señor. Enfocate en lo que está haciendo Dios. En tu vida. En la iglesia. En tus hermanos. Y dale gracias. Y dale gloria. Que cada día determinemos vivir. Vivir para Él y por Él. Que cada día determinemos. Que ninguna circunstancia. Por más dura y adversa que sea en tu vida. Te detenga de poder alabarlo. Te detenga de poder seguir avanzando en esta vida. Porque esta vida es de seguir escalando cada día. Habrá momentos que habrá descanso. Como en esas escaleras inmensas de los edificios. Pero recuperate. Toma aire. Dale gracias al Señor. Y seguí escalando. Que podamos cada día caminar en Él. Que podamos cada día agradarle a Él. Que podamos venir con corazones abiertos. Con mentes abiertas. Para escuchar su voz. Y obedecer su voz. No darle rienda suelta a la carne. Que nos hace titubear. Que nos hace errar. Que nos hace estar tirados y llorando. Por lo que me tocó vivir. No, no, no. Démosle gracias al Señor. Por todo. Aleluya. Yo quiero que levantes tu mano. Y dale gracias a Dios en esta tarde. Por esta casa. Por este tiempo. Por la palabra. Por la casa de palabra. Por esta casa que da alimento. Cada vez que se abren las puertas de esta casa. No es lo mismo verlo. En casa sentado. No, 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 no. Corre a reunirte con tus hermanos. Porque todos juntos. Oh, gracias Señor. Es algo glorioso y hermoso. Rendirle culto a nuestro Dios. Amén. Amén. Más y más a ti. Que cada día podamos comer de tu palabra, Señor. Que cada día podamos prestar oído a lo que estás diciendo y no lo que nuestros ojos naturales están viendo. Sino lo que estamos escuchando. En el espíritu. Te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Y no es que vamos a andar atientas, Señor. Veremos lo que tenemos que pasar, lo que nos está sucediendo. Pero al mirarte a ti, Señor, las fuerzas vendrán sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te bendecimos porque eres grande, fuerte, poderoso, misericordioso. Oh, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y llevamos a ti toda la gloria y toda la honra. Que cada día, Señor, no importa por lo que estemos pasando, te llevemos gratitud, Señor. No importa por lo que tal vez tengamos que pasar, Señor. De llevarte gratitud. De llevarte gloria. De llevarte honra. Aleluya. De poder darte gloria en todo momento. Y no es que después andaremos tristes y cabizbajos, sino que seguiremos dándote la gloria a ti, Señor. Porque tú haces bien todas las cosas. Porque tú haces bien todas las cosas. Habrá cosas que tal vez no nos gusten, pero tú haces bien todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por fortalecernos cada día. Porque cada día viene esa fortaleza de lo alto para nosotros. Cuánto te amamos, mi Dios. Cuánto te amamos, mi Señor. Gracias te damos a ti. Honramos tu nombre. En esta tarde honramos tu nombre en esta ciudad, en la Bulash. Bendecimos, Señor, esta congregación. Los corazones abiertos. Gracias, Señor. Te honramos, papito. Y te bendecimos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén. Amén, amados. Amén. 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 Amén.